Sé que todos estamos muy preocupados. Nunca habíamos vivido una situación similar y es difícil encontrar otro fin de año como este. Todo es muy raro, muy difícil y la incertidumbre es enorme. Pero, en las horas bravas, el amor por la familia y el amor por lo nuestro se multiplica. Hay que concentrarse en generar empleo, es clave en la salida de esta situación. Proponer soluciones concretas y no caer en simplismos ni oportunismos. No podemos especular con sacar hoy ventajas partidarias tan innecesarias como efímeras. Este es el mejor momento para avanzar en lo que nos tiene que unir. En Canelones tenemos la responsabilidad de hacer el corazón productivo y diversificado de la producción de alimento. Para ahora y para el futuro. Es un gran desafío, no solo nacional, sino mundial. Podemos y debemos. Para ello, hay que apoyar concretamente a los productores familiares chicos y medianos. Además, a la salida de la pandemia no puede ni debe quedar un tendal de empresas arruinadas y cerradas que luego son irrecuperables. Son necesarios créditos posibles de ser pagados con intereses y plazos adecuados. No se trata de regalos, sino de evitar el porrazo en la producción. Se precisan plazos especiales para que los productores puedan afrontar las curas, el pago de servicios públicos, como por ejemplo la energía. Hay que aportar innovación y mejorar tecnológicamente la utilización de la energía y darle plazos a los productores para llegar a la cosecha y pagar sus cuentas. No hay que acorralarlos. Con nuestro Canelones te alimenta, haremos todos los esfuerzos para impulsar la economía colaborativa acercando a los productores a los consumidores, para reducir costos y mejorar resultados. Como país debemos darnos cuenta que nuestras raíces están en la tierra y nuestro futuro también. Vamos a seguir con nuestra política rigurosa de control para combatir el coronavirus. Y lo haremos con energía y sin cálculos menores. Somos todos uruguayos. Esta nueva situación que vive el país nos pone a prueba a los gobernantes, los políticos, los académicos, junto al personal de la salud, a los trabajadores todos, junto a los productores, junto a los empresarios. La luz al final del túnel parece estar a la vista, pero necesitamos sacrificios y esfuerzos de todos para salir. Los riesgos que hoy enfrentamos nos pueden empujar a la profundización de una sociedad individualista a través del sálvese quien pueda. Pero tenemos la oportunidad de reflexionar y ser capaces de elegir el camino de la solidaridad. Debemos ser capaces de construir un nos salvamos entre todos. Tenemos mucho que aprender para el futuro. Y que nuestro país logre traer las vacunas rápidamente, como lo han hecho otros países de América Latina. Con el amor por nuestros seres queridos y con el dolor por los que ya no están, este año no puedo hacer otra cosa que desearnos a todos que sigamos juntos, dando la batalla para recuperar al país, el trabajo y la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!